La Fiscalía Provincial de Segovia pide más de tres años de cárcel e indemnizaciones a la Administración Único de GESCISA, promotora que vendió cinco viviendas unifamiliares a vecinos de la calle Pocillo de la Granja, entre ellos el exalcalde del Real Sitio y actual senador socialista Félix Montes Hort. Este martes ha tenido lugar la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial de Segovia. Según indica el escrito remitido al juzgado número 5, los compradores entregaron al acusado diversas cantidades que la promotora no destinó a la construcción de las viviendas, hasta el punto que a mediados de 2007 GESCISA debía más de medio millón de euros a la constructora Dideconza. Esta circunstancia provocó que las obras que ya llevaban retraso fueran suspendidas y los compradores tuvieran que asumir la finalización de las obras. Una de las afectadas Nelly Dakano explica su situación. Venimos como afectados de unas casas que se hicieron en la granja, que la promotora pues nosotros le pagamos un dinero y al final pues bueno al cabo de dos años las casas nos entregaron y nos vimos abocados a hacernos con toda la propiedad durante los cinco vecinos y tener que asumir todos esos gastos de lo que nos costó la casa más mucho más que tuvimos para que nos pudieran, para podernos quedar con nuestra propiedad porque nos veíamos que nos quedábamos sin dinero y sin propiedad.